Hola a toda la comunidad de laescuelademusica.net Hoy 12 de abril de 2024, cumplo 65 años y estoy grabando este vídeo para dar las gracias a todas las personas que me han felicitado y me siguen felicitando a través de redes sociales de Facebook, también por correo electrónico y bueno, todas las personas que me han mandado mensajes por cualquier sistema Muchísimas gracias por acordaros, por esos mensajes tan maravillosos particularmente a Pilar, que me ha mandado esta fantástica tarjeta hecha a mano Muchísimas gracias, un super abrazo Pilar, desde Guadalajara Una gran estudiante de piano, con mucha voluntad y gran artista también Pues eso, daros las gracias a todos y comentar Bueno, 65 años, ya son unos cuantos De hecho, para mucha gente es el momento de pensar en la jubilación Pero no es mi caso, yo no, me gusta mucho lo que hago Me gusta enseñar música y yo quiero seguir haciéndolo Así que, bueno, todo lo que hago ahora está enfocado más o menos en ese sentido En mantenerme activo en la enseñanza musical y en la música general De hecho, muchísimos músicos han estado en activo hasta una edad muy avanzada Como Compay Segundo, que creo que la última grabación que hizo fue a los 92 años Así que, imaginaros toda la carrera musical que se puede hacer dentro de la música Durante muchos años Así que, bien, aquí os voy a enseñar la tarjeta que me dejó Pilar Como veis, es una gran obra de arte, me gusta mucho Hecha a mano Y con esta frase tan bonita Solo la música consigue pintarnos el alma de colores Así que, muchas gracias Pilar Fantástico ¿Qué más quería contaros? Bueno, qué regalos Yo me suelo hacer regalos en cumpleaños y en otros festivos Aunque me han hecho otros Pero uno de los regalos que me he hecho ha sido un micrófono Un micrófono que, aunque este es fantástico Pero quiero usar un micrófono más apropiado Para estos temas de vídeo de YouTube y de podcast Este es un micrófono más bien para grabar instrumentos Lo he usado durante 30 años Y sigue funcionando como el primer día Y otros regalos que me he hecho Ha sido, por ejemplo, un abono para el gimnasio También me he buscado un entrenador privado Y os preguntaréis, ¿y esto por qué? Porque creo que es muy importante que cuidemos nuestra salud Sobre todo a esta edad Y sé que mucha de la gente que me sigue Muchos alumnos son más o menos de mi quinta Así que cuidar nuestra salud, por ejemplo, haciendo ejercicio Es una gran idea Entonces, pues contacté con Álvaro Bernal Que es un profesional de la salud y del ejercicio Para que me ayude en este propósito También estoy yendo al gimnasio No me gustan los gimnasios Porque me gusta siempre hacer ejercicio al aire libre Natación, bicicleta, patinar, correr Pero en el gimnasio encontraremos dispositivos Máquinas que nos ayudarán a mantener nuestros músculos en forma Porque con los años vamos perdiendo mucha masa muscular Así que esto hay que cuidarlo mucho Aunque sea solo caminando Todos los días caminar un rato largo A paso vivo No como si paseáramos despacito Para que nuestro corazón bombee sangre Muy importante la salud Así que hay que cuidarla Es un gran regalo, por cierto Es un gran regalo además que me estoy haciendo También me compré una banda Que te pones en el pecho Y que controla tus pulsaciones cardíacas Es muy importante ver cómo va nuestro corazón Y de hecho lo utilizo muchísimo ahora Cuando hago ejercicio Y te conciencias más de la importancia de nuestro corazón Más cosas Hace dos años estuvimos en directo Aquí en Youtube E hicimos un vídeo Que os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo Si lo queréis ver Fue un concierto de cumpleaños Que hice con nuestra maravillosa Y querida Carmen del Mar Así que lo podéis ver entero Están en la descripción de este vídeo Os voy a poner un trocito ahora Y también hicimos el año pasado Para mi cumpleaños 64 Un concierto en directo Y está todo grabado En el grupo de Facebook Que se llama Jamming on Sunshine Os voy a dejar también el enlace En la descripción de este vídeo Por si queréis ver Todo lo que hemos ido grabando A lo largo del tiempo En estos conciertos en directo Con un montón de amigos Sobre todo el año pasado Que fue Vinieron Como 100 personas Un montón de músicos Estuvimos tocando ahí Improvisando Lo pasamos Súper bien Así que básicamente Esto es Para el tema del cumpleaños Mañana sábado Veinti... Digo Mañana sábado trece Me conectaré en directo En Youtube Para saludar a todo el mundo Para comentar cosas Acerca del cumpleaños Y de la comunidad Y de la escuela Etcétera Bien Pues Vamos a echar un vistazo Al vídeo Este que grabamos El año pasado Con Carmen Así Alguien que Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Todos Cumpleaños Feliz Gracias a todos Gracias a todos Así que ahí va 63 cumpleaños Listo Gracias Vamos a echar un nuestro Esto Y comer un poco de tarta Que nos apetece mucho Porque Tarta de chocolate Yo no suelo comer chocolate Porque lleva mucho azúcar Y yo no Procuro no comer Sabéis que hoy ya has dicho Que tenías que hacer Cosas que no Pero cuando hay que ponerse Hay que ponerse Cuidado no se caiga Así que hoy me tomo Tres chocolates De golpe Sí A ver Y hay que brindar Vamos a brindar todos Si tenéis vuestra copa por ahí Bien 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 El deseo Xavi Te dicen Tengo muchos deseos para todos vosotros y vosotras Porque mucha gente me escribe Y veo que la gente tiene mucha ilusión por aprender música Y que veo que están Sí Sirviendo los cursos Para que la gente aprenda Así que brindamos por Por la escuela Por la escuela Por los alumnos fantásticos Por Carmen del Mar Claro Por todos La mejor cantante que tenemos por aquí Sí Aquí no hay más Y por mí mismo Para que seamos todos felices Y que cumpla mucho más Con salud y alegría Pues ahí lo tenemos Un trocito Del vídeo Ese que grabamos hace dos años Quereis verlo entero Lo tenéis Tenéis la descripción En el En la En Abajo en los comentarios Debajo de este vídeo Tenéis el enlace En la descripción Que por cierto Aquel día Pues cantamos un montón de canciones En plan de Un concierto improvisado Y bueno Espero que Dentro de Dentro de Un tiempo Podamos disfrutar otra vez De la presencia de Carmen Así que Muchísimas gracias Por vuestras felicitaciones Por estar allí Por apoyar a la escuela de música También Porque sin vuestro apoyo Este Este emprendimiento Cultural Y musical Y artístico Pues Pues no No funcionaría Nos vemos Nos vemos mañana sábado Y seguramente también El año que viene Para otro Cumpleaños Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!